Bueno, amigos, como yo ya soy oficialmente, la tía de la tecnología, Lenovo, me mandó esta caja y yo estoy muerta de la emoción. Si yo hacía bien este unboxing, me podía quedar lo que sea que haya adentro. Entonces, ¿quiero ser acaso yo la Beyoncé de los unboxings? Obviamente quiero. Me quiero ganar lo que sea que haya acá adentro. Obviamente me lo quiero ganar. Ni Mercurio Retrogrado va a impedir tu éxito como youtuber. Gracias, tía. ¡Los amo! Bueno, comencemos. Esto, tristemente, lo voy a rasgar. Yo sueño con que mi cara salga en papel regalo. No sé, ya lo amo. Me muero. Viene, obviamente, con su sello de seguridad. Dios mío, qué tensionante. Yo ya me estoy dando cuenta que esta vaina es algo muy potente por el tamaño del cargador. Esto es un cargador de 170 watts. No es cualquier Thinkpad. Esto es un cable de Ethernet o Ethernet, 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 Ethernet o algo así. Nos encanta. Esta belleza es una Thinkpad P1, que es un workstation alucinante para cualquier persona creativa como yo, obviamente, si necesitan trabajo, escritorio pesado. Yo antes era una workaholic. No se traba nunca, que es básicamente como tener cinco cerebros géminis acá metidos. Algo que me fascina es que esto es fibra de carbono. Vamos a prender primero esta maravilla, obviamente. Guau. Yo soy súper visajosa, como decimos en Cali. Súper envidiada con que a mí me están espiando. Usted, ja, 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 riéndose. Períbera, períbera, períbera. Ríanse, ya uno no tiene que poner cintica, sino que existe este mecanismo bellísimo donde la seguridad está garantizada. Otra cosa increíble de este computador, tiene acá un lector de huellas, que además tiene doble seguridad, porque no es solamente que me lee el dedo, sino que él verifica que en hecho sí sea mi dedo. Es decir, como en esas películas que le mochan el dedo a alguien para abrir computadores, pues esto va a verificar que no es que sea un dedo mochado o dedo de muerto. No, señor. Me equivoqué. ¿Por qué? Porque exageré. ¿Por qué? Porque soy caleña. Bueno, pues la pantalla es alucinante. Esto es en 4K. Miren, por favor, cómo brillan. Y si bien los colores reales, las cosas como son. Esto tiene dos teras de almacenamiento. ¿Para qué nos sirven dos teras? ¿Para qué? ¿Para qué? 180 mil canciones de Shakira. 500 chick flicks. 500. 500 mil PDFs o documentos de Word. ¿Quisiera yo tener 500 mil PDFs? Porque eso significa que hice 500 mil libros. Sí. ¿Significa que este es el computador para mí? Correcto. Dios los bendiga. Esto tiene Dolby Atmos y Dolby Vision. ¿Qué significa? Que suena alucinante. ¿Qusiéramos poner el guaca guaca? Sí. ¿Tenemos los derechos? No. O sea, parlantes, check. ¿Fiesta en la casa? Check. ¿Fiesta? ¡Vamos! ¿Llorar en el computador a las 3 de la mañana porque uno tiene tusa? También. ¿Rogarle a Dios que le quite la ansiedad? ¿Por qué no? Bueno, esa cosita roja que ustedes ven en la mitad del teclado, eso no es decorativo, aunque se ve muy lindo. Pero esto en verdad es un mouse. Hablando de las cosas favoritas, oigan, yo no puedo explicarles la delicia que es escribir en esta vaina. Y además el teclado está iluminado y esto lo hace genial para cuando uno tiene largas sesiones de trabajo, como yo cuando tengo que terminar de escribir un libro para el que me dieron dos años en tres meses. Por su atención, gracias. Y nada, este es el unboxing. Esta es la Pinkpad P1 Workstation. Si no me lo vale, no, yo creo que me la robo igual. Es mía, mi bebé. Amigos, por favor, vayan y vean mis primeros videos haciendo el oso como youtuber y apóyenme, que yo si no va tan esta cosa, yo, mijos, a duras penas sé que es lo que estoy haciendo y yo necesito suscripciones, likes, que se lo manden a todo el mundo, que me abracen digitalmente, que me manden corazones. Bueno, y todas esas cosas. Entonces ahí los vi. Adiós, adiós. No sé cómo despedirme nunca de estas cosas, pero vale. Gracias.